Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Halloworld 2, vamos a seguir dándole cañita a la campaña Ya sabéis que tenemos que terminarla pronto Estamos ahí al final ya casi, ¿eh? Le vamos a dar caña, va Que el Aatrox este de los cojones haga con ello Porque él se ríe, como un cochino ¡Dios! ¡Qué rota! ¡Dios! ¡Cómo mola, eh! Los putos espartans, tío ¡Mola en un cojón! Buenas señoritas, vamos al lío Espíritu de fuego actual, hemos asegurado la base, pero nuestras fuerzas están escatadas Regrupen a todos que puedas, pero la prioridad es llegar a esa sala de control Y desarmar el halo antes de ir hacia el espacio humano ¡Vamos a hacerlo, señor! Vale Imagino que si hacemos esto, nos vamos a joder bien ¿Qué nos ponemos? Lo de la curación siempre es bueno, gente O nos curamos más Vamos a movernos aquí Cuidado, tengo que hacer las torretas, tío Vale, vamos a ver Vamos a hacer aviones Tenemos cuarteles Voy a hacer Esto está mejorado Voy a hacer una de estas aquí Para el tema del camuflaje Aquí pasa No va la varela de venir gente Vale, robamos este Vamos a quedarnos por aquí, gente Haciendo la defensa que podamos Si nos ponemos aquí, ayudamos un poco más Salta, salta Coge este, corre Eh, ¿qué está pasando? Quería coger ese, tío Bueno, y eso qué coño es Bien, Berfer Ojo, eh Madre mía Qué susto Voy a poner una torreta aquí o algo, ¿no? ¡Dios! ¡Chaval! Me ha reventado ¿Es eso un poco? ¿Ya? Su puta madre Voy a sacar los ECD Eh, vale Vamos a ver Plataforma Plataforma Generador Voy a pillar Otra plataforma de estas, ¿no? Voy a pillar aquí esto Vale Tenemos que ir a por las torres de control Muy bien Madre mía, chavalotes La que salió aquí en un momento Bueno, yo tengo que defenderme antes de nada Tenemos esto Voy a ponerlos aquí Esto habrá que mejorarlo Lanzagranadas Sacamos unos cuantos marines ¿Vale? Para que esas lanzagranadas estén bien La plataforma de suministro La vamos a mejorar Vamos a coger a estos Y vamos a ir moviéndonos Para conseguir materiales y cosas Que seguro que hay por aquí Eh... El arsenal Plataforma aérea Habrá que sacar los Hornets A pasear, ¿no, gente? Voy a mejorarlo Ahora que no tengo Dinero para sacarlo Mira, sigilo Bueno, pues estamos Cerca de acabar Hello World 2, gente Sé que tenemos muchas series Y es lo que os comenté Un vídeo de vez en cuando Hasta que lo acabemos Igual lo mismo voy a hacer Con Darkest Daño No os preocupéis Y... Que mucha gente se piensa Que Darkest Daño No está ya Sí, hombre, sí que está Voy a poner una infantería Antiaérea Porque el Retriever ese Es antiaéreo Y esta la voy a poner Anti-vehículos Por ejemplo No, anti-infantería Un par de estos Las plataformas están bien Habría que mejorar la base Pero necesitamos energía Voy a darle un poco de caña Bien, vamos a ver ¡Oh! Se ve lo que hay aquí. ¡Oh! Se ve lo que hay aquí. ¡Hostia! ¡Ojo, eh! ¡Ups! Igual se me ha quedado pillado. Ah, no. Que a veces pega un tirón el juego, gente, y se queda pillado. No sé por qué. Vale, tenemos otro mierda ese. Genial. Esto es nuestro. Vale, pues los cuarteles. Vamos a mejorar la infantería. Esto ya está, el mío. Pues todos aquí, please. Claro, pues estas bases las tengo que defender, pero no... No me las dan. No me dan el control. Ese es el problema. Pues tenemos un montón de cositas, eh. Vale, vamos a mejorar... No, voy a hacer más... Forme. Esto es lo que voy a llevar ya. A ver, voy a echar un vistazo aquí. Un segundo. Tengo para sacar el CDO. 12 de población. Vale. Necesito esto, gente. Lo primero. Vale, pues voy a atacar con esto. Voy a atacar con esto. Como me jode que no se queden en el control. Han cogido A. Vale, ok. Ojo, eh. Porque el reciribro ese está aquí. Le podemos dar caña con esto. Le podemos dar caña con esto. Vamos a probar. Ojo, eh. Ah. Oh, creo que nena. Me gustó. Tengo que escuchar. ¡Yos! Voy a quedarme aquí y cojo esto A ver que pasa Si voy a por ellos Con los Hornets Venga, joder Bien, bien, bien Ojo, eh Vamos a esperar aquí Para curar, no, para curar No, no, me va a hacer falta Voy a quedarme por aquí A dar por culo No, no, no Que me confundo Esto, gente Nada, necesitamos la base nivel 3 Y para ello necesito la mejora Del cuartel general Necesito 1500 Todavía Lo tenemos Viene para acá Viene para acá Ahí está Joder, pues tiene me ha dado Está muerto Con esto debería ser suficiente Vale Juntaros aquí, please Ya tenemos esto Con esto debería ser suficiente De momento Se le queda Ahora, ya Vamos a hacerlo Let's go Todos juntitos Vámonos Que vamos a Reventar a estos gilipollas En serio En serio En serio Loco Levantar a estos gilipollas Red Team, no puedes dejar el Banished tomar esos puntos, solo tenemos un tiempo limitado hasta que el Halo se vuelva. Solo damos la orden. Vamos a ir. Vamos, Helljumpers. Tengo mis ojos en los unidades enemigos. ¡Estoy atacado por los unidades enemigos! ¡Basta, tío! Hay que esperar aquí un poco. Voy a hacer un ejército aquí. Y me voy a ir a por esto, a por A, cuando tenga un ejército aquí. Pero mientras tanto voy con estos a B. Vamos. Venga, por favor. Vámonos. Voy a ir a la posición. Cuidado. El Retriever no se discriminará entre nosotros y los Banished. ¿Qué es lo que hay aquí, papi? Estoy ahí. Lleguenlo, señor. Vamos. Vamos. Voy a dejar dos o tres aviones aquí y ya está, tío. Vaya todo el equipo hacia allí. Deberían decaer. Deberían decaer. We've got eyes on hostiles sending coordinates. I need support ASAP. No easy next time. Let's get squirt. Line them up. We are dead. We are dead. The rocks. Burning the ram out. Ready to serve. Venga. Refuerzos. Para tener más población. Esto ya está. Ok. Venga. Cuidado que vienen por aquí. Los retrasados estos. Vamos a pegar esto aquí. Vale. Ok. Pues vamos a hacer aviones. Es la unidad que más me mola, tío. Los Hornets. Me encanta. Cómo vais. Cómo vais. Vale. Venid. Venid todas aquí. Aunque lo cojan. Otra vez, tío. Qué pesado. Es que no me dejan cogerlo. Y el problema es que me tengo que ir ya. Ya lo veo. Espero que es suficiente. Así ya está. No sé si traérmelos o dejarlos aquí. Igual puedo con ellos. Con estos simplemente. Voy a probar. No sé lo que hay. Ahí. Ah, mira. Pues sí que voy a poder. Si está solo. Pues manteniendo estos dos puedo ganar, eh. Voy a tener cuidado ahora porque viene esa mierda para acá. Ojo, eh. Que viene ya. Granadas, granadas. Vamos. Ah, pero con la curación puedo de sobra. Aquí se está creando un buen... Aquí se está creando un buen esto. Copiloto, vale. Un par de soldados de estos más. Y ya está. Realmente ya está. No necesito mucho más, eh, gente. Se han ido calentito. Vámonos. Nos quedamos aquí mejor que irnos. Con estos nos quedamos aquí. Con estos... Uf. Es que no sé si quedarme. Ahora mismo vamos ganando. Pero... Ojo que ellos tienen una buena puntuación también. Lo que voy a hacer es crear un ejército aquí. E irme con este ejército que va a ser el 3. A coger... Ah. Ya está. No me queda otra. Vamos. A ver qué hay por aquí. Joder, hay un tío de estos. Ojito. Coño, quedaros aquí, quedaros aquí. Vamos, atrás. Tirarle granadas. Vamos, vamos, vamos. Joder, ahí está. Se lo hemos reventado, chablote. Vamos, 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 vamos. Buena. Joder. Viene para acá, eh. No, eso no. Esto. O una torreta aquí. Vale. Vale. Con Kinox hitemos ahí nos vale. Estos están peleándose ahí. Estos ahí. Estos están capturando. Perfecto. Venga, chavales. Vosotros podéis. Granadas aquí. Granadas, granadas. Ya está. Tomad por culo. Buena. Joder. Vamos. Vamos. Estos también han defendido. Estos también han defendido. Están solamente los Spartans. No queda mucho más. Y estos están cogiendo. Así que... Genial. Lo que tengo que hacer ahora es... Pues... Voy a mejorar. Y voy a mandar. Y voy a mandar ese CDO. En cuanto los tenga. Al sitio donde me ataque. En el siguiente. Mientras tanto. Vamos a sacar. Meeting Gales 2. Hornet. Algunos soldados de estos. Nos vamos a mejorar la tecnología de combate. Como siempre. Los soldados me parecen bastante buenos. Parecen que son una unidad normalita. Pero en realidad son una unidad muy buena. Hostia. ¿Y esto? Estaban aquí. ¿Por qué si? En plan YOLO. Pues hala. De puta madre. Vale. ¡Ah! Nos atacan. Esto está hecho, eh, gente. Esto ya está hecho. Cuando nos quedemos aquí. Defendiendo todo. A ver. Vamos a pillar. La torreta esta es buena. La uso bastante. Se están mejorando esas unidades. Podríamos mejorar esta. La mejora de infantería también. Que nos mejora esto. Ojo que vienen por aquí, eh. Vienen cositas. Vienen cositas. Vamos. Respabilados. Vale, por culo. No estoy seguro. Éstos también... Estos están bien Igual les hace falta una heal, pero Están bien, también Estos cabrones, mirad Han traído la atención de este y también aquí, ¿sabes? ¡Hijo de puta! Vale, igual hay que echar un cable aquí ahora Vamos a matar a este Cuidado, quitear un poco, please Está reventado Vale, a ver esto Aguantad ahí lo que podáis, campeones Ahí viene Aquí me lo voy a tener que jugar un poco Vamos a sacar ese CDO, no puedo, no puedo, no puedo No hay población Mete bien, ¿no? Vale, ahora Se va Vámonos, vámonos, vámonos Nos quedamos aquí Que leen por culo Vale, tenemos esto Siguen saliendo algunos más Los voy a enviar aquí Los voy a enviar aquí Porque me hace falta Me hace falta Justamente aquí Estos están bien Esto está ganado ya Esto está ya Donete Esto lo voy a enviar aquí Vamos a poner Poderes de líder A ver, viene esta mierda para acá Van a atacar aquí también No creo que casi nada Aguantarán ¡Ay, no! Joder ¡Pum! Hostia Que malo he girado, coño Bueno, ya han llegado los reportos Genial ¡Ah, toma por culo! Están aquí Van a atacar aquí, de aquí a nada van a atacar aquí. ¿Sabéis qué pasa? Que si a mí no me ataca, no sé que pase nada, ¿sabes? Si no coge esto, si no lo pilla, me da un poco igual esta vez que venga para acá. Voy a moverme por aquí y voy a dejar que pase, ¿sabes? Voy a tomar por culo. En realidad no me lo va a quitar, no puede. ¿Para qué voy a arriesgarme, no? ¿Para qué voy a perder una idea? ¿Veis? Se vaya. Es que está de puta madre, porque no tengo que hacer nada. Porque como no trae tropas, el flipo ya, pues ya está, bien por culo. Bueno, esto me da un poco igual todo, esto también, no hay nada mejor aquí, vamos a multiplicar esto y ya está. Ya está. Vienen por aquí. Está hecho, gente. Esto está ya easy peasy. Bien, perfecto. No hay nada más. No hay nada más. El enemigo no será tan guay y muy bien que estoy. Vamos a ir, se va a ir. En camino. Los Nightingales, esto son la joya. Ahí viene. Fuera, 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 fuera. A chuparla. Podríamos ver más del mapa, ¿no? Ya vamos a ganar. Está casi hecho ya. He echado un vistazo a ver qué hay. Mira, otra mierda esta. Cuidado, hay un rayo de la muerte. Píllalo. Que hay una base aquí de ellos, chaval. Hostia, puta. Madre mía, lo van a ganar. Anda batido al héroe, a ver, ¿qué le hacemos? Es que se ha metido en un lío ese, hombre. Vale. Buah, chavales, que hay una aquí, que flima. Vámonos. Que ya revivió. Estamos ya casi a punto de ganar. ¿Entramos aquí con dos pelotas y lo cogemos todo o qué? Lul. ¿En cuanto me voy lo cogen, eh? ¿Qué cojones me estás contando? En cuanto me voy lo cogen, tío. No puedo ni salir de ahí. No puedo, en cuanto me voy ya lo cojo. Jogar por culo, me he cabreado ya. Le he puesto todo. Toda la carne en el asador. Te han matido un héroe, me la suda. La he liado, eh. La he liado pardísima. Tengo a estos cabrones aquí, pero eso me da igual. No lo coge, ¿sabéis lo que pasa? Que no lo llegue a coger nunca. Me la suda, vamos. Mira, la base. Hombre, meterme en la base ya va a ser un poco jaleo. Vamos a coger esto. Madre mía. No pueden, eh. No tienen cojones. Bueno, a ver. Aquí igual sí que se lía un poco. Cojo esto y me voy para allá. Me estás tardando media hora, tú. Ya está. Let's go. He conseguido todas las torres de energía. Que no valen para nada, porque ya tengo energía que... Que me sobra hasta por las putas orejas, ¿sabes? O sea, podría mejorar todo esto... Porque a mí me salen los huevos, básicamente. Y ya está. ¿Qué pasa aquí? Cago en Dios. Pues ya está. Somos los putos amos. ¿Qué pasa aquí? Hostia, ahora lo tengo para mí. Vamos a ver cuántas... Misiones nos quedan, pero yo diría que... ¿La siguiente es la última o la penúltima, eh? Vale. A chuparle. Vale. A ver, le voy a dar a salir, porque si le doy a continuar... Nos mete en la siguiente. Bueno, pues otra misión menos. A ver, quiero ver la que nos queda, gente. Misión completada. El pack ese de los cojones. Muy bien. Misiones. Son doce. Como podéis ver. Pues sí. Esta es la que hemos hecho ahora. Fondries la que hicimos. Esta. Última misión. La siguiente. Uf, pues la voy a hacer hoy. Y la subo mañana también. Y así nos acabamos Hallowars 2. ¿Os parece? Y nos lo quitamos ya de encima. Pero esta es la última misión, gente. Bien, 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 bien. Pues vamos a acabar Hallowars. Porque hemos tenido una cantidad de juegos enormes en el canal. Pero Hallowars fuera. Y luego vamos a acabar Darkest Dungeon. Me voy a poner con ella también, ¿vale? Y de momento pues siguen, como siempre, Nier Automata. Horizon Zero Dawn. Y la maravillosa... La maravillosa maravilla que es Zelda. Que me está gustando mucho también. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado. Ya os digo. Mañana os subo seguramente el final de Hallowars 2. Además lo subiré tempranito. Va a no mezclarlo con los demás vídeos. Hasta pronto. Chao.